Hola que tal amigos de Venio, yo soy Eric Cuesta y Miami será la sede junto al Hotel Lowes de nuestra portada Marzo-Abril 2014 con la hermosa El Flamengo. El concepto de este photoshoot es Old Hollywood Latina. Rita Moreno, Carmen Miranda, van a ver cuerpo latino, muchos looks así retro. ¿Cómo te ha tratado la gente de Veni Magazine? Me siento espectacular. Chicas, échense para acá. Hoy utilizamos dos productos de NutraGina. NutraGina Shine Control Foundation y NutraGina Eye Corrector. Excelentes para el diario. Me encanta, tú sabes, el glamour y el Old Hollywood y todo esto, como soy latina, me encanta por el maquillaje y fue por eso me ayuda. Y de chiquitita, cuando mi mamá estaba como, oh my God, sonríe para la cámara, yo siempre me encantaba, tú sabes, post. Siempre he sido fan de ella, he seguido su carrera, he visto como ella ha evolucionado, me identifico tanto con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!